Con más de 67 mil votos, Yoyo Tobar es el representante por las víctimas del conflicto por los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena. Hola, completamente falsas las informaciones que circulan en redes sociales. No estoy detenido, nunca la policía encontró ni sumas de dinero en mi vehículo ni nada por el estilo. Lo que sí voy a aprovechar es para hacer una denuncia pública. Hoy, la policía del departamento del Cesar, siguiendo órdenes de los de arriba, se prestaron para perseguirme. En más de tres ocasiones, en diferentes corregimientos del sur de Valledupar, pararon abruptamente el vehículo en el que me transportaba. Lo requisaban y al no encontrar absolutamente nada, me pedían disculpas y me decían, señor Tobar, adelante, estamos simplemente siguiendo órdenes de los de arriba. Como consta en un video, porque los grabé. Entonces, la campaña del corazón sigue adelante, gracias a los que me acompañaron, gracias a quienes creen en mí. Aquí estoy, esperando los resultados y la victoria, porque vamos a cambiar la política en el departamento del Cesar. Bueno, hay que aclarar, dejar muy claro que no se presentaron, la única captura que se presentó en el departamento el día de hoy, la única captura fue en el corregimiento Corazones, pero es un procedimiento netamente electoral, por delito electoral. En este momento tiene el caso la fiscalía, pero contra esta persona no hubo ningún tipo de captura. Tengo entendido, la información es que dentro de sus actividades, Policía Carreteras estaba parando cantidad de vehículos, motocicletas, camiones, etcétera, y paró unas camionetas, pero continuaron su marcha y su movilidad sin ningún contratiempo. ¿No encontró ninguna irregularidad en el vehículo que se transportaba? No, no, no se encontró nada en especial, según de acuerdo al procedimiento rutinario que se hace en las vías. Pero que fueron tres veces los que lo tuvieron. Tengo entendido que había varios puestos de control y obviamente pues tal vez fueron objeto de, digamos de verificación, pero digamos que captura en ningún momento. La única captura, repito, la hizo ni siquiera la policía ha tenido captura. La única captura que se desarrolló el día de hoy fue por constreñimiento al sufragante en el corregimiento Corazones por parte del ejército. Ese procedimiento fue acompañado por la SIJIN y se dejó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, pero es el único caso en el departamento. El resto, en ningún motivo, no hay más capturas. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.